Bienvenida a mi queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, periodista y tejedor de grandes investigaciones. Querido Ricardo, muy bienvenido aquí a este otro espacio Sin Censura. Querido Toño, muchas gracias por tus diferentes palabras, como siempre, que tengan un excelente lunes. Pues estamos aquí arrancando con todo para hacer chillar a esa víbora. Y pues bueno, hoy investigamos, hoy publicamos una investigación con datos duros sobre Raimundo Riva Palacio, quien recibió chayos durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera y también durante la administración de Marcelo Ebrard, cuando fungieron como jefes de gobierno capitalinos. Y bueno, recordará el público memorioso de Sin Censura que en mayo de 2019, y los invitamos a leer esta publicación que hacemos hoy en Regeneración MX, pues apareció una lista que exhibió el nombre de casi 40 periodistas que ulteriormente serían llamados, señalados como chayoteros. Esta lista que fue revelada paradójicamente por un periódico completamente de hechizado, periódico Reforma, incluyó los nombres y las razones sociales de diferentes comunicadores. Algunos de ellos creen que son periodistas, no lo son, pero aparecían también las razones sociales de sus empresas que entre 2013 y 2018 recibieron más de mil millones de pesos, mil millones de pesos público memorioso por conceptos de comunicación, de publicidad, para hacer propaganda al gobierno del inefable Enrique Peña Nieto. En ese listado se pudieron observar algunos nombres, nombres que ya hemos dado a conocer aquí, por ser no precisamente figuras intelectuales ni tutelares de la intelectualidad ni del periodismo de este país, que son Pablo Iriar, Beatriz Pajés, Ricardo Alemán, este gran odiador del presidente López Obrador, Enrique Krause, Federico Arreola y bueno, Raimundo, el Riva, como lo conocen en el gremio periodístico Riva Palacio. Y bueno, precisamente Raimundo Riva Palacio, quien actualmente funge como director del semanario Eje Central, ese semanario que nos ha tildado precisamente de ser tejedores de propaganda aquí a Vicente, al propio Pedrero, a José Manuel Fuentes, a tu servidor, pues bueno, este personaje ni siquiera en su momento se molestó en negar que en efecto había recibido esos contratos. Por el contrario, muy ufano este panelista de tercer grado, este programa que se transmite en Televisa y que, bueno, pues actualmente está ahí capitaneado por Sergio Sarmiento, Genaro Lozano, en fin, todos estos personajes chayoteros, pues afirmó que la información divulgada era parte de una campaña, ya sabes, de descrédito a periodistas. Lo puso así en sus redes sociales, ya sabemos que el Riva, pues es muy beligerante, es un personaje que, pues tiene una mecha muy corta, este exfuncionario de Carlos Salinas de Gortari, sí, fue funcionario de Carlos Salinas de Gortari, ya lo hemos dicho aquí en Sin Censura, que fue director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, durante más de dos años, concretamente dos años, seis meses, y bueno, pues no se molestó el exfuncionario priista, porque Salinas era priista, y luego, lejos de ofrecer una respuesta cabal a las audiencias, Riva, que es uno antes que un comunicador y un avieso, se dio a sus característicos impulsos violentos y escribió en su cuenta de Twitter que no, que tenía ahí el nombre y que había averiguado la identidad del supuesto difamador de Eje Central, y dijo que se trataba de un protegido del presidente López Obrador. No fue así como siempre, no dio datos duros, solamente desatinos, calumnias, pareceres. Bueno, este empresario que trabajó bajo las órdenes del polémico Carlos Ahumada, ya también lo hemos comentado, aquí en Sin Censura, hemos dado a conocer el perfil de este extraño personaje, empresario argentino, pues bueno, no pudo aportar ningún dato duro, ahora mal, ahora peor. Riva Palacio es dueño de una empresa llamada Estrictamente Digital, que es una sociedad civil, y no ha reconocido, ni va a reconocer que para ganarse dichos contratos, que fueron por adjudicación directa, es decir, no hubo licitación pública, recibió toda clase de ayuda de diferentes actores políticos, e incluso de personajes tutelares del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, durante las administraciones, insisto, de Mancera y de Marcelo Ebrard. Y de acuerdo con diferentes testimonios, no fue solo uno, fueron varios, que obtuvimos en Regeneración MX y que habíamos dicho, habíamos anticipado el viernes, que íbamos a dar a conocer el día de hoy, el dueño, el director, el propietario de la Sociedad Civil Eje Central, es una sociedad civil, Raimundo Riva Palacio Neri, recibió la ayuda directa de Miguel Ángel Mancera, cuando éste fungía como jefe de gobierno de la Ciudad de México, que lo fue de 2012 a 2018, precisamente en épocas de Enrique Peña Nieto. Y, bueno, la fuente, una de las fuentes consultadas por Regeneración MX, nos contó que el actual senador panista tuvo y tiene y seguirá teniendo una entrañable amistad, tanto con el canciller Ebrard como Miguel Ángel Mancera, que en su momento, no hay que olvidarlo, público memorioso, fue procurador general de justicia del Distrito Federal, precisamente en épocas de Marcelo Ebrard. Y en una entrevista que tuvimos en exclusiva con este personaje, un personaje que además, pues, continúa trabajando en Eje Central, pues, nos dijo que gracias a la buena prensa que Riva Palacio le ha vendido a Ebrard, pues, bueno, Irene Muñoz, la esposa de Raimundo Riva Palacio, pudo lograr un puesto prominente dentro de la administración capitalina en ese momento. Fue nada más ni nada menos que coordinadora general de gabinetes en la Ciudad de México. Y sí, consultamos los repositorios oficiales en ese momento del gobierno de la Ciudad de México y, en efecto, de enero de 2010 a julio de 2012, Irene Muñoz Trujillo, esposa de Raimundo Riva Palacio, trabajó bajo las órdenes directas del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahora peor. Muñoz Trujillo, que es fundadora también de Eje Central, junto con Raimundo Riva Palacio, no salió por la puerta trasera del gobierno capitalino tras la salida de Ebrard, sino que, como Miguel Ángel Mancera la dejó muy bien recomendada, pudo continuar trabajando prácticamente abrazada de Miguel Ángel Mancera, sí abrazada porque acudía a fiestas de cumpleaños en compañía de él, damos en este reportaje fotografías que así lo avalan. Bueno, es importante destacar que Muñoz Trujillo es una mujer que se dedica a la publicidad. De hecho, ella misma se jacta de haber sido la co-creadora de la marca CDMX, es decir, se encargó de transformar el nombre del Distrito Federal en una marca, en una marca registrada, y bueno, eso le granjó no solamente la amistad con Mancera, sino que además le dispensara cargos estratégicos durante su gobierno. Hay que decir cuáles fueron. Fue directora general de imagen, mensajes y nuevas tecnologías del gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, y como en épocas de Ebrard, también fue directora general de Contralorías Ciudadanas y directora, además del polémico Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, que es un fideicomiso que ha sido caracterizado por la corrupción y por dispensar dinero de manera discrecional a diferentes opositores del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Y sí, la sociedad civil estrictamente digital, que pertenece al matrimonio del periodista, llamémosle así, al Riva, y de Muñoz Trujillo, tuvo en momentos de enorme prosperidad, porque les daban incluso, de acuerdo con la fuente consultada por Regeneración MX, hasta 200 mil pesos por un banner, banner que además a veces nos dijo, ni siquiera aparecía, y nos proporcionaron facturas, porque nos gustan los datos duros que fueron emitidos en su momento por la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, e incluso por la empresa estrictamente digital, y así lo comprueban. Ahí están las imágenes, están los datos duros, aparecen los sellos, aparecen las firmas, de cómo Raimundo Riva Palacio, en contubernio con Miguel Ángel Mancera, y apoyado, de acuerdo con nuestras fuentes, por el propio Marcelo Ebrard, a quien le regala una buena prensa, pues han recibido chayote, han recibido chayote, y por eso en este momento se encuentran muy enojados. Cabe destacar, querido público memorioso, como ya habíamos dado a conocer a mediados de diciembre, es decir, el mes pasado, que la administración de Miguel Ángel Mancera, en una rarísima maquinación, un contubernio con el rector de la UNAM, pagó casi 30 millones de pesos al cineasta Alejandro El Negro González Iñárritu, por una exposición que ha sido la más cara de la historia de este país. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con Raimundo Riva Palacio? Bueno, pues que fue precisamente su esposa, Irene Muñoz, quien avaló ese contrato, aparece la firma de Irene Muñoz en ese convenio que se firmó por parte de la UNAM de Mancera con el fideicomiso. Y bueno, también dimos a conocer en su momento que Carla Jumpri, actual consejera del INE y esposa de Santiago Nieto, un personaje depuesto por la administración del presidente López Obrador, también estuvo implicada en este contrato distancioso a favor del Negro González Iñárritu. Y bueno, que forma parte del Fondo Mixto de Promoción Turística, se sirvieron con la cuchara grande. Raimundo Riva Palacio recibió mucho dinero por publicidad, tanto de la Lotería Nacional como del gobierno de la Ciudad de México, apoyos por parte de este fideicomiso. Y bueno, en su momento hubo quejas, nos dice otra de las fuentes, sobre cómo se estaba llevando a cabo eso de manera muy brumosa. Pero en el colmo del descaro, resulta que en Regeneración MX, pues encontramos que precisamente la presidenta del Comité de Transparencia de ese fondo turístico, era precisamente la esposa de Raimundo Riva Palacio, de modo que no había forma de que hubiera algún señalamiento, y si se hacían los señalamientos, pues la directora de Transparencia, pues los echaba atrás. Entonces, se sirvieron con el cucharón del pozole estos sujetos, y lo quieren continuar haciendo. No son periodistas estos personajes, son extorsionadores. Lo hemos dicho con todas sus letras. Desafortunadamente, hace muchísimo tiempo que abandonaron el periodismo de datos duros, y es que en algún momento lo ejercieron, y se han dedicado a hacer prósperos sus negocios. Ahí salen a relucir, en este reportaje, los nombres no solamente de Miguel Ángel Marcera, de Marcelo Ebrard, de la esposa de Raimundo, sino también de un personaje clave, que es Julián Andrade, que, como recordará el público memorioso, ha sido un columnista que se ha presentado, él mismo como un especialista en seguridad nacional, y que ha sido menos que eso. Simple y llanamente, un funcionario, un funcionario a modo que ha servido para que se den contratos a los amigos, fue director general de comunicación social durante el gobierno cancerista, y desde ahí, Julián Andrade Jardí se dedicó a dar contratos, pues muy jugosos a los amigos, y entre esos amigos se encuentra precisamente el director del semanario Eje Central, que tanto ha criticado el periodismo que hemos realizado. Cabe mencionar que Julián Andrade es también columnista del portal Etcétera, que es la propiedad de un amigo del querido Vicente Serrano, Marco Levario Turcotte, que es un personaje, pues que ya hemos dicho, se ha encargado, no solamente de hacerle la barba a Enrique Krause, y a todo el grupo Letras Libres, sino además, de ser uno de los personajes más críticos y virulentos en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Estos personajes están íntimamente ligados, Toño, porque son colegas de trapacerías, están por todas partes, todos los caminos llevan, por ejemplo, a Héctor Aguilar Camín, con quien Julián Andrade ha trabajado como editor de la empresa Cali Arena, que pertenece a Héctor Aguilar Camín, y a su esposa Ángeles Mastreta, y que dirige Rafael Pérez Gay, otro personaje que también ha sido muy crítico, un crítico denencial del gobierno de la Cuarta Transformación, y bueno, pues esos son los personajes que están saliendo una y otra vez, y nos enteramos entonces, o corroboramos, mejor dicho, cómo es que estos personajes se daban regalitos ahí de 300 mil pesos, 200 mil pesos, por banners, insisto que muchas veces ni siquiera salían de acuerdo con nuestra fuente. Entonces, con esto probamos, volvemos a corroborar que Raimundo Rivapalacio, pues es un personaje, además de demencial, resentido, un personaje que no cuenta con argumentos ni congruentes, ni sólidos, en la crítica que hace el gobierno de López Obrador, y por qué se aferra a la palestra periodística, pues bueno, como en el caso de sus amigos, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, ha encontrado un negocio jugoso en el periodismo y ahora que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha negado a darles esas sumas millonarias a las que estaban acostumbrados y que el presidente López Obrador ha dicho que no les dará ni un solo peso, pues están enojados precisamente por ello y por eso en diferentes lugares los han llamado huérfanos del chayote. Esto es lo que son, querido Toño, huérfanos del chayote, personajes virulentos y resentidos, porque ya no son esa élite de la comunicación, esa élite periodística que se servía todo el plato, se llevaban toda la cazuela y que ahora ya hay un periodismo independiente, un periodismo frontal con datos duros que les está haciendo una crítica y es una crítica muy congruente, no son pareceres, están los contratos aquí, vienen firmados, vienen sellados y el público memorioso hará muy bien en echarle un ojo a este reportaje que hoy publicamos en Regeneración MX donde estamos haciendo como en Sin Censura un esfuerzo, un esfuerzo muy grande desvelándonos, yendo a hacer entrevistas, recopilando información, facturas, contratos, fotografías para presentarle a la audiencia cuál es el verdadero rostro, el rostro lesivo de estos personajes que tanto han hecho daño a este país y que quieren continuar haciéndolo inundando de mentiras, de fake news, al periodismo mexicano, pero no los vamos a dejar, querido Toño, estamos muy firmes realizando estas investigaciones y creemos que estamos aportando un granito de arena para tejer, no propaganda, sino información, información de datos duros, que es, desde mi punto de vista, como se debe construir el periodismo. Gracias. Gracias. Gracias.